La Maestría en Responsabilidad Social es una respuesta metodológica que busca incidir hacia el desarrollo. Ven, te invitamos a que participes con nosotros de forma directa a través de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Estamos buscando líderes interesados en este tema y tú puedes ser esa persona que haga el cambio sustancial dentro de nuestro país, dentro de este mundo. Ven, súmate a este esfuerzo de grandes líderes en el campo de la responsabilidad social.